Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar de la conspiración abierta de los proyectos MKUltra, muchos de ellos relativos a la investigación de la modificación de la conducta, la hipnosis, los efectos de las drogas, la psicoterapia, los sueros de la verdad, los gérmenes patógenos y las toxinas de los tejidos humanos. A efectos de inteligencia, el programa MKUltra debía ocuparse de encontrar la forma de manipular la memoria a través de la hipnoterapia y psicoanálisis profundo. Los orígenes posibles de estos esfuerzos se encuentran sin duda en las prácticas satánicas del romanticismo del siglo XIX. Es de destacar la relación existente entre los británicos H. G. Wells y Bertrand Russell, sobre el líder del teosofismo, Aleister Crowley, y el papel que desempeñaron Aldous Huxley y su hermano en la promoción de lo que originalmente se conoció como psicotomimética, o sea, la imitación de las psicosis o drogas psicodélicas. Dicha relación pone de manifiesto la índole satánica del trabajo de Huxley y otros en la preparación de lo que más adelante resultó ser la contracultura de las drogas, el sexo y el rock'n'roll de los años 60. Crowley y Axel Munster, que residían en Capri, fueron las principales figuras de esta secta satánica anticristiana del teosofismo. De principios del siglo XX es ilustrativa la publicación en Viena de la revista prosatánica Lucifer, que contaba con la participación de Crowley. También el papel de Maxime Gorky, el escritor soviético, en la gruta de Capri, formó parte de la actividad anterior a la Primera Guerra Mundial de estos círculos prosatánicos. El compositor Richard Wagner y el existencialista Friedrich Nietzsche fueron dos figuras clave de ese movimiento anticristiano. Para Munster y otros, el primer anticristo fue el emperador Tiberio, cual yerno Poncio Pilato ejecutó Jesucristo. En este círculo se introdujeron aldos de su hermano Julian Huxley, de la mano de H.G. Wells y Bertrand Russell a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado. Es de resaltar que la Joshua Macy Jr. Foundation de los años 40 y 50 era uno de los principales lugares de reunión donde solían encontrarse los artífices de la contracultura de drogas del sexo de rock'n'roll de los jóvenes. Recuérdese que el objetivo de Wells, Russell, Huxley y compañía era la destrucción del poder soberano del Estado-Nación y acabar con una tradición filosófica, cultural, religiosa que tiene más de 2.500 años de antigüedad. Y lo que hace que esta conspiración abierta lo sea no es que exponga un plan maestro secreto ni que desviera los nombres de los miembros de algún santa santón de los ricos y de los poderosos que el típico populista engañado supone que constituye el secreto del poder del mundo. Es más bien el hecho de que entienda que las ideas, la filosofía y la cultura controlan la historia. Y lo que constituye una conspiración, así es para el bien o para el mal es un conjunto de ideas que abarcan el concepto de lo que significa ser un ser humano y del papel que desempeña el hombre en la historia universal. La teoría de guerra define la guerra en su forma más aguda como una guerra de sentidos y su objetivo principal como la, bueno, la captura, la conquista del futuro. El objetivo y la esencia de la guerra de los sentidos es la conquista del poder conceptual, es decir, la victoria del poder conceptual nuestro y la destrucción del poder conceptual del adversario. Esta también forma parte de esta conspiración abierta. En este sentido, un sistema ético bien anclado es la base de la fuerza moral y la rotura moral de una nación ocurre no de las pérdidas materiales sino de la quiebra de los sueños de un futuro mejor. Y si lo extrapolamos, bueno, tenemos lo siguiente. Para tener un futuro hay que tener una estrategia y para tener una estrategia hay que tener una ideología. Sin ideología no podemos tener un proyecto del futuro. Tenéis que entender que la quiebra de la ideología y la quiebra del sueño de la nación a cambio de una hamburguesa Big Mac de McDonald's es un elemento de la guerra híbrida y también es un elemento de esta conspiración abierta. O sea, Gorbachev, al traicionar a su patria, a la Unión Soviética, al venderlo al occidente, al jugar el papel fundamental en la desaparición de su país, recibió de regalo muchos millones de dólares del occidente y, bueno, se convirtió en el portavoz de Pizza Hut. Del presidente del imperio soviético al portavoz de Pizza Hut. A nivel psíquico, el ser humano tiene dos elementos, consciente e inconsciente. También tiene tres estados, memoria, pensamiento y voluntad. De cuatro formas asimétricas de interacción lógica-emoción y la intención y la sensación. Y estas cuatro formas son blanco de ataque de esta inteligencia de pensamiento. Y el modelo de la victoria de ellos consiste en, o sea, sustituir valores de la sociedad, desmontaje de los códigos de pensamiento, lo que llamamos la soberanía intelectual, fe, dogma, valores, etc. O sea, cualquier operación de inteligencia tiene como objetivo la rotura de los códigos civilizatorios. Y por último, no podríamos hablar de una conspiración abierta sin hablar de los sistemas. Los sistemas son plantillas, ya lo he comentado muchas veces, son herramientas, puntos de referencia, incluso estructuras y historias cosmológicas. No son conciencia. La mayoría de la gente prefiere los sistemas, ¿por qué? Porque están cómodos. Matrix, la imagen central, es una mentira. Es una imagen muy profunda, compartida, hipnótica de la realidad de la gente. Está consciente o inconscientemente obsesionada con los límites y los sistemas. Se espera en cualquier cosa que pueda entregarse a través de un sistema. Y esta fijación es una forma también de control mental. La libertad no es un sistema. Pero la libertad necesita poder creativo. Las personas necesitan más poder individual, por lo que pueden permanecer y operar fuera de este Matrix. Todo el moral de la realidad impuesta tiene como objetivo disimular radicalmente el poder del individuo. Y el abrumador número de grupos bien financiados que luchan supuestamente por el cambio en este mundo están muy mal encaminados, intencionalmente mal encaminados. Estos grupos están diseñados para desviarse, eliminar la libertad, de producir respuestas que generan un mayor control de arriba hacia abajo. Y esto también forma parte de esta conspiración abierta. No puedo enfatizar esto lo suficiente. El uso de engaños de piones organizados en grupos que causan más caos y tratan de desmoralizar y cuadrar al individuo independiente. Pero el individuo independiente debe sobrevivir porque es donde comienza la civilización. El individuo independiente debe entender esto, que sus poderes racionales, su imaginación e impulso creativo son la base de todo lo que podría llamarse civilización. Y las élites que llamamos globalistas o como sea, están básicamente promoviendo el siguiente mensaje. Si se retira el consentimiento de nuestra brillante estructura, la vida irá a la mierda. Necesitamos más grupos que apoyen nuestra estructura de control, dicen la élite. Entonces yo pregunto, ¿quién retira el consentimiento? La respuesta, el individuo. Y aquellos individuos que sacrifican su propio poder racional e imaginación están en efecto consentiendo la toma de control por parte de estos globalistas. Esto también es una parte de esta conspiración abierta. Y esa toma de posición no es civilización en ningún sentido significado de la palabra. Se llama tiranía. Y la tiranía toma todo del individuo independiente y se lo da al individuo permanentemente dependiente del sistema. Y por eso los parásitos que viven a costa de los demás son absolutamente repugnantes. Y luego a medida que el vórtese gira más profundo, más personas se vuelven dependientes. Los tiranos les permiten lo suficiente para sobrevivir en los márgenes, aportándoles cheques de 200 dólares o euros o lo que sea para sobrevivir. Toda persona cuerda quiere un mundo mejor, pero la mayoría de la gente cuerda todavía no reconoce cómo ese impulso puede retrocederse en su contra. ¿Cree que las élites del poder promoverían su visión bajo la bandera de un Estado policial? ¿O una dictadura? ¿O una pobreza? ¿Pérdida de esperanza para todos? De forma abierta, ¿no? Establecer poder fuera de Matrix requiere que una persona pueda lidiar con la avalancha de información y desinformación actual. Con esto terminamos. Soy Daniel Stulli. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós. Adiós.